Luego de haber visto la parte teórica del método de integración por sustitución o cambio de variables, vamos a proceder a realizar algunos ejercicios. Si se fijan, acá tenemos la integral de e sobre la raíz cuadrada de 2x menos 1 por el diferencial de x, ¿sí? Tenemos que integrar usando el método de sustitución. ¿Qué es lo que ustedes van a tener en cuenta? Porque, a ver, ahora les dicen, usen el método de sustitución. Pero si no les dijeran, ustedes van a tener que tener algo en cuenta. Yo me voy a fijar si es que en el integrando, o sea, lo que está dentro de la integral, me aparece una función y su derivada, ¿sí? Si me aparece una función y su derivada, yo procedo a aplicar el método de sustitución. Tengamos en cuenta que cuando decimos me aparece su función y su derivada, no necesito, o sea, pueden variar en un producto o cociente de constantes. Eso no me afecta en nada, ¿sí? Siempre hablando de variables. Vamos a ver varios ejercicios de sustitución hasta que a ustedes les quede claro cómo trabajar. Bueno, vamos a ver acá. Ahora, ¿cómo voy a identificar a qué, dónde voy a hacer yo el cambio de variables? Bueno, me voy a fijar, agarro el integrando y me fijo en dónde yo tengo una composición de funciones. Si ustedes se fijan, acá dentro de esta raíz yo tengo otra función. Entonces, lo que voy a hacer es tomar esto como mi nueva variable, ¿sí? Voy a decir, voy a tomar una variable auxiliar, que la voy a llamar U, y U va a ser igual a 2X menos U. Una vez que hemos identificado cuál sería U, o sea, a qué yo voy a llamar U, lo que voy a hacer es derivar U respecto de X. Derivo U respecto de X. Bueno, esto va a ser igual a la derivada de esto que está acá respecto de X, que va a ser igual a 2, ¿sí? La derivada de 2X menos 1 es 2. Bueno, ahora voy a despejar el diferencial de U. En sí lo que voy a hacer es despejar el diferencial de X, porque fíjense que yo tengo que dejar acá todo el integrando en función de U, ¿sí? En función de U y el diferencial de U. Entonces, yo voy a despejar el diferencial de X. Tenemos que el diferencial de U va a ser igual a 2 por el diferencial de X. Ustedes podrían haber hecho esto directamente, ¿sí? Cuando yo derivo acá me va a quedar de U igual a la derivada de esto por el diferencial de X. Lo hacen directamente así si quieren, ¿sí? Pero esto es lo que estábamos haciendo. Bueno, despejo de X, tenemos que de U sobre 2 va a ser igual a de X. Y ahora sí me voy a ir a reemplazar en la integral. Tenemos que esto va a ser igual a la integral de E sobre la raíz de 2X menos 1, que ahora 2X menos 1 es U, o sea, sobre la raíz de U, por el diferencial de X, que ahora es diferencial de U sobre 2. Tengan en cuenta que yo ahora no les estoy salteando ningún paso. No es necesario que ustedes hagan todo este procedimiento, ¿sí? Si lo dejan de la forma que lo vamos a expresar ahora, está bien. Si se fijan, E y 1 medio son una constante. Por ende, yo los puedo sacar para afuera y nos va a quedar E sobre 2 por la integral de DU sobre la raíz de U. Pero la raíz de U yo la puedo expresar como U a la 1 medio, ¿sí? Seguimos trabajando, ¿qué voy a hacer yo? Porque así como está, no hay una regla de integración que yo pueda aplicar. Necesito que este U a la 1 medio esté arriba. Entonces le voy a poner potencia negativa. Y nos va a quedar igual a E sobre 2 por la integral de U a la menos 1 medio diferencial de U. Bueno, integramos y nos queda que esto va a ser igual a al menos 1 medio a la potencia, le sumo 1, menos 1 medio más 1 me va a quedar 1 medio. Entonces me va a quedar E sobre 2 dividido ese 1 medio por E a la nueva potencia que ahora es... Perdón, por U a la nueva potencia que ahora es 1 medio, sumado a la constante C. Bueno, no lo voy a dejar ahí. Primero procedo a acomodar esto, después vuelvo a la variable X y recién te daríamos por finalizado el ejercicio. Entonces tenemos acá, fíjense que yo a los 2 están en el numerador, los puedo simplificar, nos va a quedar E por la raíz, o sea, un medio es lo mismo que decir raíz, U, ¿cuánto vale U? Vale 2X menos 1. 2X menos 1, ¿sí? Y a esto se lo sumamos a la constante C. De modo que la primitiva general o antiderivada de esta función va a ser esto, que es un conjunto de funciones, un conjunto de primitivas o antiderivadas. Son infinitas.